Imagínense, los delincuentes ya nos están ganando, ya vienen con armas grandes, ya no son con armas pequeñas. Nosotros los vecinos acá estamos asustados. El sábado, un adolescente de 13 años fue víctima de un fuego cruzado entre la policía y un grupo de delincuentes. Esto causó la indignación de los vecinos de la urbanización Valdivieso en Yerbateros. Según ellos, los ladrones bajan desde los cerros del Agustino. Pero desgraciadamente el alcalde de Agustino no pone puestos policiales, no pone efectivos policiales. No nos brinda la seguridad. El resguardo de este vecindario recae en este módulo, creado a pedido de ellos, pero al parecer sin abasto. Tenemos un personal que es solo uno, a veces quedan dos, porque no hay mucho personal en la comisaría de Yerbateros. Lo han derrumbado mil veces, ahorita está, pero sirve ni como espantapájaro, porque entonces no llaman, no pasa nada. Los malhechores asaltan a plena luz del día, fuera de los colegios e incluso en los centros de salud donde ellos mismos se atienden. Y sin embargo, esa misma persona que me han robado, por ejemplo, han venido acá exigiendo a que le atendemos. Estamos en la puerta acá del colegio, como usted puede ver, y en este parque es donde suceden muchas veces asaltos a los estudiantes. No nos preocupa la seguridad de los estudiantes. Cada vez son más los lugares en los que la inseguridad sigue causando zozobra. Y a problemas graves, los ciudadanos exigen medidas drásticas. ¡Gracias!